El Carpincho La columna de Julián Denaro Vamos a hablar de economía Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo regresando desde Mendoza Y la verdad, bueno, hice algunas aventuras en la alta montaña Ayudado por un amigo que es guía Y bueno, la verdad que me permitió unas experiencias inéditas en mi vida hasta ahora Inolvidables, espectaculares Y bueno, y recorriendo, etcétera Uno va viendo, bueno, la bajada de la montaña Que los camiones estaban parados, ¿no? Porque no podían pasar para... O sea, para mí fue una experiencia alucinante aprender a caminar sobre la nieve Sobre el... En terrenos de acarreo, etcétera Con piedras movedizas, bueno, etcétera Una cosa de locos Pero para los camiones, no Ahora ¿A qué voy con esto? Que en realidad hay muchas cosas que se están diciendo Y no se está hablando de proyectos de país Pasan 3.000 camiones por día Cuando se puede pasar, ¿no? 3.000 camiones por día Para Chile Estamos en 2023 Yo me acuerdo Años 2014, 2015 Que tuve la suerte de tomar aviones en Ezeiza En más de una oportunidad No porque fuera algo que es lo mejor irse afuera Obviamente Uno cuando conoce es mejor, ¿no? Y aparte lo he disfrutado, por supuesto Pero lo que quiero decir es que he tenido la suerte No por los viajes Porque todos los viajes son tener suerte Como este que acabo de hacer ahora Es uno de los mejores de todos Pero me acuerdo que estaba la maqueta en Ezeiza De... Del tren trasandino ¿No? De que se iba a hacer el tren trasandino Y entonces Estos 3.000 camiones por día que pasan Que en realidad Uno piensa Proyecto de país, ¿no? ¿Y por qué me está hablando de Chile? Solamente con Chile No, no Estamos hablando de la Ruta 7 La Ruta 7 que une Buenos Aires Con Con Valparaíso, ¿no? Yo nunca pasé para Chile Así que no me acuerdo El nombre de las rutas Y eso porque... Pero la Ruta 7 Después del Cristo Redentor Nos viene Mendoza O Payata Concagua Cristo Redentor Y se pasa para Chile, ¿no? Bueno Santiago de Chile Valparaíso O sea Que comunica El Atlántico Con el Pacífico Pero en realidad Nosotros necesitaríamos Ferrocarril Que haga todo ese recorrido Por un lado Esto lo hemos conversado varias veces Por un lado Porque es el costo de transporte Más barato El que permite transportar La mayor cantidad El mayor caudal De productos De mercancías De maquinarias Pesado Leviano De todo tipo ¿No es cierto? Además de Ni hablar De la posibilidad Que se abre Para gente Que no tiene recursos Para Para comprarse un auto O ponerle nafta Al auto O comprarse O pagarse un Este Un pasaje De micro O de avión ¿No? Este Y poder viajar A bajo costo ¿No? O sea Los ferrocarriles ¿Por qué no hablamos De los ferrocarriles? ¿No? Aparte Esto lo hemos hablado Varias veces Aparte De lo De lo que significa Para unir Industrialmente Y productivamente Todo el país Eh Además Eh Liberaría Las Las rutas Para que Los que Tenemos La costumbre De recorrer Argentina en auto Podamos ir Por las siete Sin Eh Tanto Tanto camión ¿No? Además Además Favorecería Además El cuidado De las rutas Que se deterioran Menos Si hay menos Camiones ¿No? Menos Transportes Tan pesados Eh No 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 Hablamos De Proyecto País Eh Bueno Algunos Si hablan De Proyecto País Eh Mi ley ¿No? Que Bueno Lo tengo acá Textual De mi ley Que vale para Bullrich y Larreta ¿No? El aguinaldo y las vacaciones No son un derecho Bueno Es lo mismo Que decía Macri ¿No? Es lo mismo Macri Milley Bullrich Larreta Es exactamente Lo mismo ¿No? Voy a sacar Las ayudas Y subsidios La educación Dejará de ser Pública ¿No? Bueno Eh Mi amigo Este que es guía De montaña Eh Que me ayudó A Este Eh A conocer Una aventura Este Impresionante Además de un entrenamiento Este Y También Este Impresionante Eh Él está viviendo en Nueva Zelanda En este momento Porque bueno Cuando ganó Macri Macri Eh Desarmó la Secretaría De Agricultura Familiar de Mendoza Donde él Trabajaba Además de ser guía de montaña Y bueno Se tuvo que ir Apareció una oportunidad Laboral Bueno Se fue a Este A vivir a Nueva Zelanda Eh Y se vino A hacer la dentadura A la Argentina Además de venir a visitar A A A sus amigos Este Y hacer alguna que otra aventura Eh Vino a hacerse Hacerse la boca entera Eh Y Obviamente que hubiese venido igual por sus amigos Pero Pero Eh Haciendo Un Un análisis Este Económico Financiero Eh Este Monetario Le sale más barato A una persona que vive en Nueva Zelanda Venirse a la Argentina Eh En avión Eh Este Y pagarse el tratamiento acá Y volverse Que pagárselo allá en Nueva Zelanda ¿No? Digo En relación a estos comentarios de la educación Dejará de ser pública Bueno La salud dejará de ser pública Todas estas cosas que dicen Que dicen los conservadores ¿No? Los conservadores Los ven de patria A ver La reta está En la fórmula presidencial Eh Como candidato con La fórmula presidencial La fórmula de candidato presidencial Eh Creo que está bien dicho así Eh De la reta es con Morales Eh Y Morales Eh Está Desarrollando Un accionar Eh Típico de la dictadura No No de la democracia ¿No? Ingresando con Personal uniformado De la policía De la provincia Al predio de la Universidad Nacional De Jujuy Eh Este Tomando 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 prisioneros Eh ¿No? A A personal docente Eh Este Reprimiendo Eh Hidiendo gravemente Hubo personas que perdieron el ojo Que perdieron el ojo Eh Bueno Todo esto está haciendo Eh El Gerardo Morales Que es el candidato El candidato a vicepresidente En la fórmula con la reta ¿No? Esto es lo que están Este es el proyecto de país Que ellos están Sí proponiendo ¿No? La reta dice Lo primero que voy a hacer Es sacar a Grabois Y a las organizaciones sociales Textual de la reta La reta ¿Quién es la reta? Bajó el presupuesto Esto está en el presupuesto Lo puede buscar cualquiera en internet Cualquiera En internet lo puede buscar El presupuesto En términos reales 2016 2022 Esto lo subió Grabois Por Twitter El presupuesto en educación Bajó 24% Publicidad y propaganda Subió 26% ¿Qué tal? Eh Este Por ejemplo Baches más baldosas Que misteriosamente Se rompen mil veces ¿No? Me gustó como lo dijo Grabois Eh No me gustó lo que dijo Me gustó como lo dijo ¿No? Eh 18 mil millones de pesos ¿No? Y obviamente detrás de cada bache Hay una cometa Dice claramente Eh Grabois ¿No? Este 18 mil millones de pesos 12 mil millones de pesos Es Eh La transferencia Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires A los grandes medios de comunicación ¿No? Este Y esto de los baches Incluso por ejemplo Eh No es cualquier calle Por ejemplo Hay un Un bar Eh Cultural Que se llama Lo de Néstor Eh Cuyo Eh Encargado Dueño Es un amigo mío Leo Eh Que queda en Bolívar Entre Venezuela y México Que es un bar cultural Maravilloso Con una comida espectacular Donde Este Hay espectáculos musicales Espectáculos de humor político Bueno Eh La reta tiene Es Es justo Esa cuadra Justo Esa cuadra Donde hay un Un boliche Un bar Este Peronista Justo Esa cuadra La rompe Y la vuelve a romper Y la vuelve a romper Y la vuelve a romper Entonces Eh Y por ejemplo Una última cosa ¿No? Este Hay mil cosas para hablar Por supuesto Pero bueno Como estoy lejos Mando un audio de Diez minutos Once Y no más Eh Axel Kicillof ¿No? Acá si tenemos ¿No? También Un análisis de proyecto Este De país ¿No? El conectar Igualdad bonaerense Entregó la netbook Número 100.000 ¿Eh? Este Hay viajes Desgresados gratuitos A destinos bonaerenses Esto está implementado Por el Ministerio de Producción Eh Comandado por Augusto Costa Y Eh El nuevo Plan Cunita ¿Y qué pasó con esto? El nuevo Plan Cunita Hay Ocho intendentes Del PRO Que lo rechazan Y que Están haciendo anuncios De que no lo van a distribuir En sus intendencias ¿Qué tal? Este es el proyecto De país ¿No? Está claro ¿Cuál es el proyecto De país? O sea Tenemos El tema del litio ¿No? En el En Jujuy En este caso ¿No? O sea El triángulo del litio Que es el Más del 60% De las reservas mundiales De litio Que lo comparten Argentina Con Bolivia Y con Chile Eh ¿Y cuál es el proyecto Que tenemos? Bueno El peronismo dice Hay que Cambiar La Los contratos mineros Que solamente dejan Un 3% de regalías Al país Incluso Como decíamos La semana pasada Chile Que es un país Conservador Cobre el 40% Argentina Cobre el 3% Pero además De cambiar Los contratos Este Los contratos mineros Eh Para la explotación minera Lo que tenemos que hacer Es industrializar No podemos permitir Que consorcios extranjeros Eh Nos saquen el litio Y ellos saquen las baterías Las tenemos que hacer nosotros Bueno Esto es lo que Lo que dice Como proyecto El peronismo Eh Está claro Que Morales Gerardo Morales Está siendo funcional A entregarles el litio A los consorcios Transnacionales ¿No es cierto? Y por eso quiere hacer La reforma Eh De la constitución Provincial Que incluye Que cosa Que no está permitida La protesta Es decir Que van a reprimir Que lo están haciendo ¿No? Eh Toda la protesta social Y además Desconoce Eh Los derechos De las poblaciones De los pueblos Eh Autóctonos Originarios ¿Eh? Que es el mismo que Tiene presa Milagro Sala Hace Ocho años Este Porque claro Hizo Milagro Sala Hizo Este Predios De Deportivos De entretenimiento Construyó viviendas Para los más vulnerables ¿No? Bueno ¿Cuál es el país Que queremos Compañeros? Eh Tratemos de De informar esto Y bueno Y algún desprevenido Que pueda darse cuenta Hacérselo saber Les mando un enorme Abrazo Y La semana que viene Nos vemos en el estudio Un abrazo enorme ¡Gracias! 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 Gracias.